A mí, Alejandro y su grupo Se haré con la culpa, reconoce, cojanaína Se perdona, fina, peo, y coba, cuere, topala, por sí Aunque ya ande, ya la no, perdona, peyu, cagare, pe Amba, me hay sancente, la soncera, cuero, y canto, mamá Si la oye cuba, ni gola, tropiezo, ore, cobo, inte Y canto, bo, inte, en cualquier momento ya hay equivoca Me daré a pensar la ayuda y la ñaño mogueta bo Y así ni quita boja de una bestia solucioná Se coro el juja, con eco, en engoro, hay cubeta Hay, Ario, iba a ser muñeka, y se tapetece Ya piensa por la onda y canto Y voy a interno ya en el cabo Porque al fin y al cabo ya en el te voy Y voló ya en el lugar